Yo le manifesté a Atlético Paranaense que me dieran la oportunidad de venir para jugar, para tener continuidad, para volver a que mi nombre vuelva a sonar en las diferentes situaciones, para volverme a sentir importante, para ser feliz y gracias a Dios me dieron esa posibilidad nacional, me abrió las puertas y aquí estoy. Yo vengo a contribuir en el equipo, el capitán es Jefferson, Brian Rovira también ha puesto la cinta de capitán y yo vengo a contribuir, porte o no la cinta de capitán a nivel interno, en el juego, a nivel externo, en los entrenamientos y en la parte de en el día a día. Como lo he sido siempre, desde mi forma de ser, desde mi forma de trabajar, intentaré convertirme en esa persona de confianza o en ese referente para que todos sigamos por el mismo camino. Claro que tengo el ADN Verdolaga, llevo más de 11 años en la institución, me crié en el fútbol formativo aquí en Nacional, pasando por todos los procesos, fui a hacer unos añitos rurales Alianza Petrolera y luego regresé. Y claro que sí, siento responsabilidad por mi regreso, no me echo toda la carga encima porque es un trabajo colectivo, es un trabajo grupal y como lo he mencionado anteriormente, desde mi trabajo, desde mi experiencia, desde lo que soy como jugador y como persona, intentaré ayudar al Atlético Nacional. Me considero un jugador más maduro en todo sentido. Fueron dos años y medio por fuera del país enfrentando grandes delanteros bajo el mando de entrenadores que inculcaban también mucho la agresividad. Y en ese sentido he mejorado. Cuando llegué acá, pues tenía 23 años y se me cuestionaba mucho en ese sentido, pero a mi parecer he mejorado bastante. Cuando yo jugaba, a mi derecha estaba Bocanegra, a la izquierda estaba Alexis, o jugaba con Francisco y Farid en la banda, Franco Armani en el arco. Entonces eran jugadores de mucha experiencia que respaldaban y de pronto opacaban los errores que yo cometía en algún momento. Sí, ese es el sueño de mi hermano y el mío, de que nos podamos encontrar compitiendo en el fútbol profesional. Es un jugador que tiene una capacidad de leer el juego con muchísimo rigor, tiene muchísima valentía a la hora de enfrentar las facetas del juego con balón y sin balón. Es un jugador que nos va a permitir crecer muchísimo en la propuesta que quiere hacer Alejandro Restrepo a la hora de dominar diferentes facetas del juego que son muy importantes. Un jugador con una capacidad de concentración muy alta y un nivel de consistencia partido a partido que nos hace encontrar en él una pieza muy fiable dentro del proyecto que queremos construir. Adicionalmente y no menos importante, un jugador que está conectado, como bien decía, con la historia de este club, con la esencia.